Bienvenidos agentes, en este vídeo como veis por el título os traigo la crítica de la nueva serie histórica de Netflix titulada Bárbaros. Esta serie nos transporta a Germania, concretamente en la batalla de Teotoburgo del año 9 d.C., en la que los guerreros germanos frenaron la expansión del Imperio Romano en estas tierras. Pero antes que nada, bienvenidos a Silivisionespaña, empezamos. Es una serie corta, tiene unos ocho capítulos y lo primero que quería destacar de esta serie es un gran rasgo positivo y es que los romanos hablan latín. Ya no solo que podamos escuchar la lengua latina en una serie, sino que esto está incluido dentro de la trama y nos mete dentro de la trama. Me explico. La serie está vista desde el punto de vista de los germanos, con lo cual cuando a la hora de seleccionar el idioma en el que queremos ver, sea sea el original en alemán o cualquier otro, los germanos hablarán en este idioma, que nosotros entendamos y seleccionamos. Nos posicionamos del lado de los germanos, al menos el oído, y siempre veremos a los romanos como unos personajes que no encajan en esta tierra. Son personajes foráneos, extranjeros, y su idioma es otro punto en el que nos demuestra esto. Un rasgo que también vemos en la ambientación, vestuario, maquillaje, que es bastante bueno desde la serie. Se ve el cuidado de la producción con el que se ha hecho esta serie. Y nos pasa lo mismo a los romanos. Los vemos con sus uniformes, sus cascos, bastante bien seleccionado. Toda la indumentaria, como ya he dicho, un gran punto a favor, que choca mucho con los germanos, que llevan unas ropas más bárbaras, por así decirlo, pero que se adaptan mucho mejor al bosque y a los terrenos de Germania. Y hablando de la trama respecto a esta serie, ya he dicho, es una serie corta y es una serie que mantiene bastante buen nivel respecto a la trama. Eso sí, la trama en conjunto se nos puede hacer algo corta, porque ya he dicho, son ocho capítulos, pero la serie tampoco intenta abarcar más tramas ni más complejidades de las que puede abarcar por sí sola, que puede ser un rasgo a favor, pero se nos hace muy corta. Aunque ya he dicho que efectivamente la trama mantiene un buen nivel de principio a final de la serie. En el eje central tenemos a tres personajes, no os voy a contar más sobre estos personajes. Y con ellos la trama, podamos decir que es una historia dramática, es decir, de drama, pero mezcla historia romántica, por un lado, sobre la familia, la identidad, todo esto mezclado de forma bastante buena. Nos deja bien claro las semejanzas y sobre todo las diferencias entre los valores romanos y los valores germanos. En general estamos ante una serie muy entretenida, con una ambientación muy cuidada, una historia muy bien contada y bien desarrollada, que sin duda queda para una segunda temporada en la que esperemos se explote mucho más los puntos fuertes de esta primera temporada y nos ofrezca mucho más de lo que ya nos ha ofrecido. Si os ha gustado este vídeo, dadle un buen like, suscribiros y nos vemos por las redes sociales. Nos vemos en un próximo vídeo, agentes. ¡Hasta luego! ¡Gracias!